¿Qué está pasando? Voy aquí, escuchando, escucha, escucha, escucha. Bueno, gente, ya tú sabes, aquí con el Chris J, directamente desde Mayagüez, Puerto Rico. Ya tú sabes, ¿qué está pasando, Chris? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Ya tú sabes, en el estudio. Qué rico, qué rico. Eso suena como cuando le preguntan a Monkey, ¿Monkey, qué estás haciendo? O en la jungla o en Cejado, ya tú sabes. Mira, Papi, gracias por aceptar la entrevista, de verdad que de corazón, de corazón, estoy bien orgulloso de seguir tu carrera, escuchar tu música, seguirte. Y de verdad que, wow, me siento emocionado porque te lo dije y diste, claro que sí, yo me voy a dar. ¿Sabes cómo es? Dímelo, Papi, ¿qué? ¿Qué inventas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás, Puerto Rico? Papi, pues yo me siento bien, ¿verdad? Gracias a Dios. Y ya tú sabes, como enviando por ahí, trabajando. Qué rico, qué rico, de verdad que sí. Oye, Papi, vamos a empezar esto bien rapidito, este nombre completo, porque yo sé que eres Chris, pero puede ser Cristian, puede ser este Cristóbal, ¿cómo es eso, cómo es eso? Christopher, Christopher Crustiniano. Uy, Christopher, qué chévere. Oye, yo estaba estudiando algo porque yo también soy Christopher, Christopher, y hay un dicho que dice que todos los Christopher son como, son famosos, este, wow, todo, todo, no hay, no hay, no hay, busca, busca la historia que todos los Christopher son famosos. Ahora nos falta a nosotros ser famosos, este, ¿verdad, Chris? Este, te pregunto, este, ¿y el J, de dónde viene el J? ¿Viene de algún lado? Y yo lo saqué de la J del Justiniano. Ok, ok, chévere. Fíjate, yo, yo, yo pensando acá, ¿verdad? Yo dije, como siempre te veo comprando tenis, siempre te veo, yo dije, ¿será por Jordan? ¿Será por Dr. J? ¿Verdad? Porque, bueno, uno, uno siempre, uno busca por dónde, casi siempre una inspiración, este. Oye, papi, este, te pregunto, ¿cuánto tiempo llevas cantando o con este amor a la música? Llevo ocho añitos, ocho añitos metiéndole. Sí, yo, llevo ocho años. Fíjate. So, yo llevo nueve en Estados Unidos, pa' diez. Wow, chévere, chévere, pues significa que todo ese tiempo yo llevo veándote. Oye, qué, qué, qué cosas, ah, ocho años pasan bien rápido. Qué chévere, Chris. Oye, papi, y te pregunto, ¿qué, qué, qué te inspiró a la música? ¿Qué fue lo primero que tú dijiste? Coño, yo quiero ser cantante. Yo creo que eso correr la sangre, este, mi tío es músico, tú sabes. Con instrumentos y todo eso, y uno crece con eso, uno crece viéndolo tocar, todo eso correr la sangre. En la escuela, en el elemental pertenecía, me daba clase el profesor de la Interamericana, de la Escuela de Música. Yo estuve en la banda escolar en el elemental. Y yo creo que tú, oye, obviamente escuché a los artistas también, tú me entiendes, escuchabas música por ese tiempo. ¿Quién era tú, para ese tiempo, quién era tú, tu artista que tú decías, diá, pero ese me motiva duro, duro. Para ese tiempo estaba hoy sin yandero, obligado. No, obligado, sí, es que la trayectoria de ellos es, este, yo diría que es máxima, una trayectoria de muchos años. Y incluso, empezando Arcángel, Delagueto. Sí, no, el comienzo de Arcángel fue un buen palo, junto con Delagueto. Y yo te diría que yo también fui fanático de Wisin y Ander, porque siempre salían en los mejores remix. O con los mejores artistas, so. Tienes, tienes, tienes el, te la doy, te doy esa, ahí te la doy. Y, este, oye papi, para que la gente vaya saliendo por ahí, un saludito al Bori, al Candente, un saludito a Javi, que está por ahí. Oye, un saludito a todos esos fanáticos de Chris J, todos esos fanáticos de Monkey, de verdad, de corazón. Los quiero mucho, gracias. Oye, este, te pregunto, ¿con qué artista has trabajado? Ya que veo aquí en el canal de YouTube varios remix, me gustaría que tú lo dijeras. Pues me retrabajado con John Zeta, Nova, el ex dueño de Nova Iori. Duro, duro, sí. Endo, Secret Family. El de Endo, que eso es un, bueno, ya mismo hablamos de eso, porque eso está ahí en YouTube, también lo vi, también, guau, duro. Trabajado con el Zika. El Zika, tremendo. Tuve una conversación bien importante con Christian Ponce hace poco, que me gustó mucho, de verdad que sí, tremendo tipo. He compartido con él varias veces y es súper duro para hablar con él. Este, viene algo por ahí con Alesio, que eso se está cocinando. Uy, lo tengo yo, lo tengo yo, ya lo dijo, ya lo dijo, viene algo con Alesio, así que ya, uy, diapre. Se me paran los pelos, ¿viste? Porque Alesio está bien tranquilito, pero yo sé que está, mira. A romper, va a romper ya mismo. Hombre. Oye, eso me emociona, de verdad, que escuchar eso de tu parte, de verdad, gracias por decírselo también a la gente, porque te van a ver y te van a escuchar. Así que, este, te pregunto, ¿qué se siente trabajar con esas personas y qué tú has aprendido de esas personas con las que tú has trabajado y has mencionado? Hombre, me era súper duro, ¿viste? Porque, pues, no es solamente grabar con ellos, uno, a la hora de grabar uno crea amistad con ellos, tú me entiendes. Y uno no conoce al personal, uno conoce al ser humano como tal, tú me entiendes. Claro, claro, claro. A ser humilde, de ellos, por lo que más que puedo aprender es a ser humilde, tú me entiendes, nunca subestimar a nadie, porque ellos estando arriba grabaron conmigo, tú me entiendes. Claro, 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 no, porque, pero, yo creo que, recuerda algo, para mí entender lo que pienso yo, al tú ser un talento tan, tan bueno, ellos lo ven y dicen, coño, me gusta lo que el chamaco está haciendo, ¿viste? Entonces, tú le presentas un buen, un buen plan de trabajo, y ahí es donde ellos dicen, vamos a darle la oportunidad, porque nadie, nadie se monta en un remix si no le gusta. Claro, claro. Sí, eso, eso, ahí, eso, muy buena esa. Oye, este, alguna, alguna mala experiencia, o alguna mala experiencia, en los ocho años, ya que dijiste que es un ocho, en los ocho años, alguna mala experiencia que te hayas dicho, me quito. No, es que es como todo, tú me entiendes, ayer te ha ido, ah, hay negocios que parecen bien y son malos, claro, se emociona con ellos, y al final el negocio no sirve, tú me entiendes. Pero no, porque uno lo ve, ahí está la oportunidad de lograr el sueño de uno, tú me entiendes. Y es como todo, salta y baja, no, yo no te voy a decir que en los ocho años me ha ido súper bien, porque hay momentos en los que a mí me sale todo al revés, y yo pienso en quitarme, pero seguimos de pie, tú me entiendes, y para el frente siempre. Sí, 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 no, pero no, no, estoy contigo en esa, y no debieras de quitarte porque cosas malas te sucedan, o porque algo mal, algo no te esté corriendo como tú quieras. Simplemente, páusalo, estúdialo, si no te conviene, cambia, porque tienes mucho talento y tienes por dónde irte, así que aprovecha siempre eso, eso es muy buena. Y entonces, ya que hablamos de la mala, cuál ha sido la más que tú has dicho, wow, sabes, no la vas a olvidar, y es la que te ha hecho ser el Chris Jay más mal. Que los artistas grandes reconozcan el talento de uno, tú me entiendes, y te la ven. Sí, sí, claro. Sin mamadera, sin guillaera, sin ninguna, tú me entiendes, sentarse contigo, escuchar los temas y decir, gordo, tú la tienes, tú me entiendes. Claro que sí, claro que sí, no, me imagino que se tiene que sentir bien. Mira, un saludito por ahí a Morgan, que está por ahí saludando, que hay un par de gente saludando, Chris, pero ya tú sabes, son fanáticos tuyos, fanáticos míos, eso para que tú veas, no importa, las pocas personas que entren a la larga, todos, a la larga, el número sube, así que, gracias a todos, saluditos a toditos. ¿Con qué artista te gustaría grabar, ya que hoy en día eres un Chris Jay más maduro? Arcángel. Arcángel, bueno, cogiste, oye, esta vez. Sabes por dónde irte, porque te vas versátil, ¿oíste? Claro, claro. No, no, y fíjate, hablando yo con Dimmel o Ghost, ahorita estaba hablando con Dimmel o Ghost, y me dijo que en cualquier momento le gustaría hablar contigo para ver si trabaja una gira para California, Los Ángeles. Bro, vamos a hacerlo. Porque como tú tienes mucha versatilidad, en una noche, en un show, tú puedes cantar diferentes temas. No tiene que ser trap y reggaetón, puede ser mucha, porque tú sabes que por ahí tienes algo tumbado por ahí, ya yo te he escuchado en bachata, ya yo te he escuchado en varias versiones, así que yo me meto en el inbox y aparecen referencias, muchachos, parece un disco, ya tú sabes. Y sería buena, mira, fíjate, Arcángel sería tremenda. Yo te diría que, y dame otro más, dame otro nombre, dame otro nombre. Arcángel, este, y fuera de PR y todos los latinos, Drake, para mí, Drake o Travis Scott, cualquiera de los dos, ¿verdad? Porque me sorprende mucho la música de ellos. Te veo con un Drake, ya que Drake grabó con Romeo, y Drake se atrevió a cantar en español. Señor, te veo, te veo haciendo algo con el Drake, este, y con Arcángel, porque lo que voy a hacer ahora es sencillo, cuando esta entrevista salga, se la mando. Todo el mundo está aquí al Arcángel, todo el mundazo, este, para que el chamaco escuche lo que hay, porque yo sé que, yo sé que si él escucha, ya, los grandes han escuchado, si él escucha, él dice. Este, mira, Cris, ¿has trabajado en algún álbum, en algún tema de alguien famoso hoy en día? Que tú puedas hablar, porque sabemos bien que a veces que no se puede decir, pero a veces que sí. Sí, yo he compartido, escribí parte del tema de lo que es Demonio Baila, de Bad Bunny, Braithiago y Anthony. Esa yo la había, esa yo la había escuchado, esa referencia yo la había escuchado, o sea, eso yo la había escuchado antes, eso es verdad, eso, eso es muy cierto, wow, tremendo. En el ritmo de esa canción sale Rafa Pabón y My Tower, también. Hay temas que no han salido, o temas que no van a salir, pero he tenido la oportunidad de compartir la vida con Braithiago, tú me entiendes, de sentarnos los dos en el estudio a componer, a ver qué sale. Eso está muy bien, eso está muy bien, sí, porque me imagino, me imagino que esa noche, en vez, se escribe, se canta, te escucha, tú lo escuchas. Seguro. Como si fuéramos panas de toda la vida, tú me entiendes. Bonito, bonito, eso está bien. Oye, Chris, y ahora saliéndome, saliéndome de las preguntas que la gente más o menos, este, quiere escuchar. Te vi con un corillo chévere y el Trap House este fin de semana. Esa experiencia, papi. Papi, súper dura. El cónsul súper humilde, nos dio una oportunidad, ya tú sabes, enorme. Vamos a bajarle el cónsul ahí, si nos está viendo el cónsul, que ya nos va a ver también, este, no tengo mucha comunicación con él, pero tengo a alguien que se comunica con él todos los días, y eso es como si yo hablara con él. Así que el cónsul sigue así, matando, y gracias por darle la oportunidad a mi gente, a la gente que yo apoyo, de Mayagüez, del oeste, lo que tenga que ver con los artistas del oeste, que estaban ese día en el... Estaba R.K. Kiles, Olayo. Sí, Olayo, por ahí vi a Toito, a Toito, vi al chamaquito. El chamaquito también es jovencito, que va a matar también, este, duro, duro, no, no, de verdad que estoy loco que salga más, este, que salga esa entrevista por ahí para verla bien y sentarme, este, qué bueno, Chris, de verdad que lo lograste, que eso que hemos hablado, que todas esas cositas que hablamos las estoy cumpliendo, de verdad, que eso se siente bien. Este, este, qué consejos tú no cogiste que hoy día sabes que funciona y se lo quieres regalar a esa gente que está empezando el anuncio? No desesperarse. El desespero es el diablo. Ok, ok, entiendo. No, sería, yo creo que... A veces por desespero puedes dañar los negocios, puedes dañar las oportunidades y cerrar todo de las puertas, nada más por no poder esperar. Muy cierto, muy cierto. Saludito por ahí a todo el mundo que se está conectando. Dinoska está por ahí también. Este, guau, Chris, de verdad que sí, este, yo creo que el desespero, yo... A veces me da ansiedad y me da cosita como por querer lograr cosas, ¿verdad? Pero a veces como que digo, espérate, el tiempo de Dios es perfecto, las cosas llegan cuando se tienen que dar y me imagino que muchos se han desesperado y es donde caen abajo. Este, Chris, ahora, ¿qué te gustaría hacer si un ejemplo no hiciéramos música? Si no hiciéramos música, diablo, está difícil. Pues, hacer muchas cosas aparte de música, ¿tú me entiendes? Yo sé que sí, pero el amor que le tienes a la... Te puse, te puse a lo mejor este... ¿Cómo te digo? La mejor pregunta porque no te veo... Ya llevas ocho años, ¿verdad? Y no te veo ocho años más de tu vida sin música, ¿me entiendes? O sea, te veo haciendo algo, so... Por eso lo pregunto, este... ¿Puedo produciendo, haciendo ritmos, videos musicales que también sé hacerlo, este... Sí, yo te he visto, yo sé que tú sabes hacer muchas cositas y eres bien inteligente, yo... Lo que yo leo, en las redes sociales se leen muchas cosas, ¿verdad? Y entonces, ahí tú lees cuando la gente te la da como uno de los de Mayagüez, que es bien duro, este... Mente fílmica. Sí, duro. Sí, que siempre... Siempre te la da, siempre veo los comentarios dándotelas. Y he visto, he visto al Alesio también, dándotelas mucho también. Alesio. Mira, acuérdate que somos los ya... Dice, dice Brai, que somos los ya tú sabes. Y los ya tú sabes, sabes, es que sabemos la que hay, así que... Exacto. ¿Cómo te digo? Ahora te digo, Chris, para cerrar esto, un saludito a tus fanáticos, un saludito a mis fanáticos. Ay, ya tú sabes, estamos activos, Chris J en la casa, con un montón de Mike. Estamos activos, vamos a romper, este año viene mucha música, muchos videos musicales, vamos a romper, hasta que Dios decida. Escuchen, escuchen esto, escuchen esto, si no me lo bloquean. Oye, ese me llama Remix. Bien, siendo Raiza, Gemini y Luciano. Escuchen, escuchen, escuchen eso. Bueno, mi gente, ya tú sabes, Chris, ¿dónde te podemos conseguir las redes sociales rapidito? Eh, pues, Chris J, Instagram, Facebook, Spotify, iTunes, Chris J, YouTube también, Chris J. Estamos activos, ya tú sabes. Yo me invito, yo me invito a mi gente, ya cuando se acaba esta entrevista, me siento, la edito, y la subimos a las plataformas, y ahí subimos las páginas donde puedan ver la música de Chris J. Y, este, y esperen la segunda entrevista, que esto no fue nada. Así que, mi gente, muchas gracias, Chris. Te quiero de corazón. Igual, papito, quiero. Por ahí está el Plomo, por ahí está el Inosca, saludamos a toda esa gente. Plomo, ya mismo viene la entrevista tuya, no te me safes. Ya tú sabes, papito, te queremos. Sabes cómo es, Chris. Dale, papito, estamos, te quiero. Te quiero también, papi, God bless you. Sabes cómo es. Si te quiero. Gracias.